Todo lo que veremos en el próximo capítulo de Dragon Ball Heroes número 50. Es increíble pero el anime promocional llegará a sus primeros 50 episodios, lleva emitiéndose desde el 1 de julio del 2018 y está a próximo de cumplir sus primeros 5 años. Puede que a modo de festejo por este quinto aniversario, el capítulo 50 se estrena el día 1 de julio. Es solo una probabilidad, nada confirmado de momento, pero sería muy interesante la verdad. Otra opción sería que se estrene en la Comic Con de San Diego el día 19 de julio, donde se confirmó la participación absoluta de Dragon Ball. Pero bueno, ¿qué veremos en este próximo capítulo? El anime promocional concluyó con el triple Kamehameha de abuelo, padre e hijo, protagonizado por Bardock, Goku y Gohan. Una alianza completamente inesperada que pudo haber puesto fin al villano de Migra. Y si es que no lo han vencido aún, entonces sería posible que en este episodio 50 por fin acaben con el enemigo por completo. Además, deberíamos prepararnos para las despedidas, pues tendríamos que decir adiós a Bardock, Gohan del futuro y los demás. El episodio 50 lleva como título a los rayos de esperanza que borran la desesperación, y a un enfrentamiento milagroso. Bajo esta premisa, creo que estamos de acuerdo que el título anticipa un final del arco. La frase inicial anticipa que veremos una conclusión total. De Migra solía mencionar que se preparen todos para la desesperación que ejercería. Así que el título da a entender que esa desesperación ya se acabó. Lo que significa que De Migra habría sido desintegrado por ejemplo, o tal vez aún tenga energía para una última batalla. Ya que la segunda frase de un enfrentamiento milagroso anticipa que todavía habrá alguna batalla más. Se ha revelado también que la nueva forma de Dark King de Migra se llama Poder del Tiempo Liberado. El mismo tipo de forma en la que se transforma en la Supremo Kayasama del Tiempo Cronua y Ayos. Sin embargo, de Migra habría mostrado una apariencia diferente, o tal vez un nivel por encima del que tenía Ayos y Cronua. Mechikaburi y De Migra en sus formas de Rey Oscuro alcanzan esta transformación al absorber suficiente energía del tiempo. A diferencia de Cronua y Ayos, que tienen el poder del tiempo dentro de sus cuerpos, todo parece indicar que De Migra mezcló ese poder con su forma final. Es probable que De Migra aún pueda poner en aprietos a Goku y a los Guerreros Z. Debido a que solo vimos su transformación en apenas unos minutos, puede que aún tenga un papel importante que jugar en el capítulo 50. De hecho, el anterior villano Herz, con su transformación utilizando el poder de la semilla universal, estuvo presente durante cuatro capítulos aproximadamente y enfrentó a Gogeta en dos episodios continuos. Y si todo concluye con el capítulo 50, deberíamos prepararnos también para las despedidas. Nos emocionaron presentándonos el regreso de diferentes personajes que conocimos alguna vez con reencuentros inesperados, pero tocará que vuelvan a sus respectivas líneas temporales. Veremos por ejemplo cómo Bardock se despide de su hijo Goku, o cómo Gohan del futuro también vuelve a despedirse de Trunks. Y aún más triste, cómo Yamchi y su novia tendrán que separarse ya, pues pertenecen a líneas temporales diferentes. Creo que no estamos preparados para el siguiente capítulo. Asimismo, se ha revelado también el visual promocional de la novena misión de la expansión de Dragon Ball Heroes Ultra God Mission. Esta actualización del juego se lanzará el próximo 6 de julio en Japón. La imagen confirma también que en efecto, Goku ascendió al Ultra Instinto completo en este último capítulo. Bardock liberó el Super Saiyan 4, y Gohan llegó a la transformación del Super Saiyan 2. Por otra parte, ¿te diste cuenta de este detalle en el capítulo 49 del anime promocional? Si ya viste el nuevo capítulo de Dragon Ball Heroes Ultra God Mission, seguro te percataste del regreso de inesperados personajes y guerreros de diferentes líneas y espacios temporales, quienes participaron en la batalla final contra Demigra y Aliados. Un masivo combate al estilo de Avengers que nos trajo de regreso personajes como el discípulo de Goku, Paikuhan, Olibu e incluso el mismísimo androide 16. Pero algo que llamó la atención de algunos, incluyéndome, fue el inesperado regreso del androide con un detalle curioso que pocos se dieron cuenta. Y es que si vemos atentamente el atuendo que porta número 16, nos damos cuenta que tiene el logo de la Corporación Cápsula estampado en su traje. Puede que este minúsculo logo haya pasado desapercibido para muchos, ya que el punto principal del capítulo estuvo centrado en la batalla final contra Demigra, con el triple Kamehameha final de Bardock, Goku y Gohan. Originalmente el atuendo del androide tenía estampado el logo de la patrulla roja, lo que evidenciaba que formaba parte de esta organización criminal, la cual planeaba la dominación mundial y la eliminación de Goku. Pero que ahora 16 ya no tenga puesto dicho icono representativo del mal, nos daría a entender que ha logrado separarse por completo de la patrulla, y más aún que en alguna línea temporal, el androide ha podido ser reconstruido satisfactoriamente por Bulma y la Corporación Cápsula, siendo patentado también quizá por Bulma, convirtiéndose de esta manera en un aliado de la justicia. Pero lo más importante es que debemos tomar en cuenta que si bien esto no es canónico, sí que sería completamente oficial, y más aún, hemos comprobado que Dragon Ball Heroes es una fuente interminable de spoilers que después termina aconteciendo en el mundo canon de Dragon Ball. No es ninguna novedad, ya hemos visto como muchos eventos que pasaron en Heroes, luego lo vimos de alguna manera con grandes similitudes en Dragon Ball Super. Recordemos por ejemplo en la época del Torneo del Poder, cuando un avance promocional de Heroes nos mostraba que Goku y Freezer serían los últimos guerreros en la arena de combate contra Jiren, y tiempo después, ahí los tuvimos en la batalla final con la adición del androide 17. Otros ejemplos fueron el regreso de Bardock como el guerrero encapuchado. Y qué casualidad, poco después el manga también traería a Bardock para contar la historia del planeta serial, y sí, también encapuchado al inicio. Hay muchos ejemplos más, así que bajo esta premisa, puede haber cierta probabilidad de que el androide 16, patentado por la Corporación Cápsula, pueda pasar en el futuro canónico de Dragon Ball. Hay un sinfín de teorías sobre cómo el androide formaría parte de la corporación, pero la que tiene más sentido es aquella en la cual sea el Dr. Gedo, quien termina reviviendo a su tío. El Dr. Gedo ya es un personaje clave para futuros capítulos. Al final de la película Super Hero, se decidió que trabajarían en la organización de Bulma, y como bien es teorizado, hay probabilidad de que sea responsable de traer de vuelta al androide 21, su propia abuela, y pues de pasada, también a su tío Gedo, el auténtico nombre de este androide. De hecho, su abuela, la número 21, sería quien debería revivir a su hijo, tal cual vemos a ambos en Dragon Ball FighterZ. ¿Qué opinas? ¿Crees que haya posibilidad de que veamos al androide 16 próximamente? Gracias por ver el video.